Aunque las ciudades de Elda y Petrer forman un continuo urbano, el Vinalopó atraviesa solamente el casco urbano de Elda. Elda y Petrer juntos forman una conurbación de casi 90.000 habitantes. Elda es la séptima ciudad de la provincia de Alicante en número de habitantes. En el municipio se encuentra el Hospital General Universitario Virgen de la Salud. Este hospital abarca a un total de 17 municipios y una población de más de 200.000 habitantes. La iglesia de Santa Ana fue edificada sobre los restos de una mezquita en 1528. Es de planta cuadrada y con el paso del tiempo se fue ampliando, añadiendose capillas como la de la Santísima Virgen de la Salud y la del Santísimo Cristo del Buen Suceso. Tiene dos torres, campanarios, de influencia neoclásica. En el Teatro Castelar se pueden disfrutar de un gran número de obras a nivel nacional. Se inauguró a principios del siglo XX y ha sufrido varias reformas. El Museo del Calzado está ubicado en los terrenos de lo que fue la Feria Internacional del Calzado. Su importancia estriba en que recoge la historia del calzado con un gran número de muestras tanto de zapatos como de la maquinaria que se usa para fabricarlos. El Museo del Calzado